El canal Seminci, un gran hallazgo de... El canal Seminci, he visto las más... Es un canal de comunicación. Entrevistas en directo, medios técnicos... Va a servir en el futuro para difundir mucho más la labor que se hace en el gesto. Y la idea es que siga y que lo vayamos mejorando. Pues larga vida a este canal Seminci, una iniciativa interesante para quedarse.